El maestro don Antonio Cáncero, y lo voy a hacer leyendo. Los políticos no deben leer, pero en este caso para decir todo lo que merecen. Maestro en muchas cosas, nos estaba recordando antes José Mari, en economía social, en cooperativismo, en muchísimas clases. Y... las gafas que se resisten. Nacido en Puebla de Sanaria, provincia de Zamora, 30 años de aventura empresarial, como os decía, de economía social, de innovación, en todas las fórmulas organizativas más propiamente humanas, humanistas, formación de ATS, todavía comentábamos antes, se te recuerda con muchísimo cariño, como practicante de esa época, con profundas vocaciones humanistas y cristianas. En Eibar, en 1967, funda, o ayuda a fundar, lo que posteriormente sería Eroski, la cooperativa de consumo, que es uno de los grandes de la distribución en estos momentos. En esta sociedad es director general en la década de los 90. Hay un libro, una biografía empresarial suya, en la que se explican todas esas vicisitudes, esas circunstancias difíciles también de los años 90. Posteriormente es elegido máximo responsable de MCC, Mondragón Corporación Cooperativa, entidad que durante su mandato, su liderazgo, dobla el número de socios empleados y consolida su expansión internacional. Así que te cedo la palabra, maestro, querido maestro, y un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Antes de nada, quiero agradecer la invitación, José María, para participar en este acto y felicitar a la Escuela de Herbería porque sé muy bien lo que esta escuela ha significado, no solamente para Eibar, sino para todo su entorno. Y desearos lo que no es más que una previsión absolutamente científica y es que el segundo centenario que ahora comienza va a ser todavía de mucho mayor éxito que el primero que ya lo ha sido. Los valores como guía de comportamiento han sido fundamentales en mi historia personal, han inspirado mi vida y han inspirado los proyectos en los que he tenido la suerte de participar. Pero siempre he procurado entender los valores no desde una abstracción teórica o intelectual, sino como elementos que tienen capacidad para transformar las cosas. Solo desde esa perspectiva me interesan los valores. Si pueden modificar la realidad para aproximarla más al modelo que cada uno cree que debiera ser el que acabara configurando la sociedad. Por eso, en esta breve reflexión primera, más que hablar de los valores en los que creo, quiero contaros una historia. Porque la historia nace aquí, nace en Eibar, y nace en el número 8 de la plaza de Unzaga, en un primer piso que nos cedió Ángel Iguatua, para que nos pudiéramos reunir un grupo de personas, todos por debajo de la treintena, que alguna vez tuvimos en esos treinta años, para reflexionar sobre la transformación, el paso de nuestras creencias, que estaban basadas en el Evangelio, a su capacidad de aportación a la sociedad y de modificación del tejido que constituía la sociedad. Esto fue allá entre los años 1964-1967 y nos reuníamos, ¿para qué? Para reflexionar sobre tres materias. Las materias eran teología, filosofía y sociología. De ahí que, Arrate lo recordará, de ahí que el grupo aquel se llamó Defiso. Reflexionábamos, todos los sábados nos reuníamos, alguno se encargaba de exponer una serie de cuestiones sobre las que los demás aportábamos nuestra visión y llegó un momento bastante cercano, no había pasado ni siquiera un año de esta reflexión para que nos planteáramos que toda esa reflexión estaba muy bien, que todos esos principios y que esos valores eran estupendos, pero que entre tanto el mundo lo estaban haciendo otros, que no creían en esos valores ni que les inspiraban esas mismas inquietudes. Por ello pensamos, algo tenemos que hacer para cambiarlo las cosas, aunque sea un trocito de las cosas, un trocito, algo que signifique que realmente se puede organizar la sociedad de una manera diferente. Y para ello nos atrevimos a, reflexionando sobre lo que hay en nuestro entorno, a comprar una pequeña empresa y adecuarla a esos principios, hacerla funcionar con los principios y con los valores que nosotros creíamos. Empezó entonces el emprendimiento que todavía no ha terminado, que sigue inspirando mi vida y que aún ahora me hace estar participando en montones de proyectos, de gente joven, ilusionada y comprometida y que cree que se pueden hacer las cosas mejor de manera más justa. Compramos la empresa, pero ¿cómo compramos una empresa? Muy sencillo. Cada uno aporta el dinero que ha ahorrado en los años, ya estábamos casi todos casados, sobre todo en los años de matrimonio, porque antes como individuos sin pareja habíamos ahorrado bien poco. Pusimos el dinero que teníamos para comprar la empresa, así lo compramos, cada uno lo que había ahorrado, porque eso respondía a un valor, a un principio. Lo que nos sobra no nos pertenece. De alguna manera se lo tenemos que devolver a la sociedad. Por ello, la compra de la empresa no significó tener unos títulos de propiedad ni un compromiso de devolución, simplemente pusimos el dinero porque creíamos que eso respondía a nuestro concepto de la vida y a los valores que inspiraban nuestra actuación. Pero claro, entonces la empresa no podía ser cualquier cosa y no pudo ser cualquier cosa, tanto es así que el primer contacto que mantuvimos con las cooperativas de Mondragón, que vinieron a Eibar, a la Sociedad Cultural Recreativa Errate, Don José María Arismundia Rieta y Jesús Larrañaga, y después de que nos explicaron qué eran las cooperativas y el gran cambio que se ponía respecto a la fórmula más frecuente de empresa, nosotros nos quedamos reflexionando sobre lo que nos habían dicho y concluimos que sí, que estaba bien, que era algún paso, pero que en el fondo eran profundamente conservadores. Y buscando el modelo de empresa descubrimos algo que no sabíamos a qué respondía, más que a esas inquietudes que constituían el elemento que movilizaba nuestras vidas. Y la empresa empezó a funcionar bajo el siguiente principio. Cada uno aporta según lo que tiene y recibe según lo que necesita. Es verdad que tres meses más tarde, esto fue el principio que inspiró al socialismo utópico, tres meses más tarde descubrimos que la verdad es que casi ninguno tenía mucho que aportar, pero sin embargo sus necesidades carecían de límite. Pero sí que es verdad que aquello que fue la semilla que entonces se sembró han inspirado después con los ajustes precisos toda la actuación personal y todas las actuaciones de los grupos en los que he tenido el privilegio de participar. Teniendo en cuenta cuatro o cinco elementos muy rápido, fe en las personas, las personas tienen que ser las protagonistas de todos los fenómenos y eso nos llevaba a sustituir el papel que juega el capital en las sociedades por el papel que juegan las personas. Capacidad de las personas para crecer, para progresar, sabiendo que no hay límites, compromiso con la sociedad mucho más allá de lo que constituye el núcleo primario, que es el núcleo familiar del interno próximo, distribución más equitativa de la riqueza que sigo considerando que es la cuestión clave alrededor de la cual se mueven todas las demás. Si tenemos una sociedad con grandes desequilibrios es porque tenemos una sociedad que no distribuye la riqueza de manera equitativa y por tanto el trabajo no puede ser una fórmula para el enriquecimiento personal. Eso no solamente lo creía allá en el año 63 o 64, lo sigo creyendo exactamente igual ahora. Fe en el grupo y en la capacidad de superar cualquier tipo de límites. A veces nos hacen creer que somos buenas personas pero que no tenemos capacidad de ir más allá de la práctica se ha podido demostrar que no hay límites si se quiere trabajar con fe en el proyecto del que se trate con pasión que la pasión es un componente imprescindible y priorizando la riqueza económica a la riqueza afectiva solamente generando afectos la gente las personas se movilizan. Intentarlo está al alcance de cualquiera y si se intenta con determinación y con la coloración de todas las personas y solamente al final se adquieren los conocimientos precisos después los conocimientos no antes no es solamente preciso tener conocimientos sino hay que tener primero compromiso y después los conocimientos para realizar las asociaciones se pueden alcanzar logros importantes. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos